¡Suscríbete al canal! Estoy muy contento con este nuevo desafío, esta oportunidad que me da cerro largo y muy bien, con una gran pretemporada, nos fuimos a Argentina, la aprovechamos a full y bueno, ahora estamos acá listos ya para el comienzo. Venís del Atlante, ¿no? De México, allí donde seguramente fuiste tomando experiencia, uno te conoce o la gente seguramente te va a reconocer enseguida por Peñarol, por el pasaje de Peñarol, pero también has estado en otros equipos, ¿no? Sí, sí, ahora justamente vengo de México, me quedaban seis meses más de contrato, rescindí y bueno, vine a encarar esta nueva posibilidad, esta nueva aventura acá con Cerro Largo. Si se maneja o si se habla que podés ser titular este fin de semana, físicamente estás bien. Sí, sí, vengo entrenando, obviamente vengo de mucho tiempo sin jugar por un tema de lesiones, me ha venido a maltraer un poco las lesiones este último semestre, pero hice la pretemporada, obviamente que la falta del partido se va a notar más que nada en los segundos tiempos, al final del partido, pero por ahora estoy bien, estoy contento y con muchas ganas de jugar. Bueno, ¿en qué te hace llegar a Melo a Cerro Largo? Un equipo que hizo bastante bien las cosas, ¿no? Bueno, la apertura por cómo se terminó el primer torneo corto del año. Sí, obviamente eso fue uno de los motivos, ¿no? Que el equipo le haya ido tan bien, que haya tenido un buen comienzo y otro de los motivos es la gente, la gente de Cerro Largo, las pocas veces que he venido a jugar acá, el estadio lleno, como contagian y eso es una motivación también para cualquier jugador. Sos uno de los experientes, ¿no? Eso lo tenés claro seguramente, junto con Jefferson Quintana y con otros futbolistas que evidentemente vienen a volcar lo bueno y el recorrido que han tenido en el fútbol. Sí, por supuesto, gracias a Dios he jugado en algún que otro equipo y bueno, y ahora me toca venir acá con la misma ilusión y la misma expectativa que tuve en todos los otros clubes. ¿Y cómo ha sido esta preparación? Vos te integraste al Montevideo y viajaste a Argentina, ¿no? Sí, llegué a mitad de semana a Montevideo, justo un par de días antes de que nos vayamos a Buenos Aires y bueno, ahí me integré con el plantel y de ahí nos fuimos todos a Argentina. Seguramente vamos a ver algunas imágenes ahora justamente de los entrenamientos que ha tenido Cerro Largo, que recién en la jornada de ayer pudo ingresar al estadio el arquitecto Villa. En cuanto a otros movimientos, en el campestre también se movió. Evidentemente que son escenarios diferentes, ¿no? Es decir, hablar de la capital y hablar del interior son temas totalmente diferentes que a veces uno mira, pero ¿cómo? ¿Cómo puedes llegar un equipo como Cerro Largo a estar en los primeros lugares y con la desventaja que tiene con equipos de la capital del país? Sí, obviamente en tema de cancha, en tema de infraestructura, está un poco en desventaja con otros equipos, ¿no? Pero creo que este plantel y creo que la humildad que tiene el grupo, este que me encuentro ahora, hace que todas esas cosas no se vean reflejadas en la cancha después. O sea, la voluntad de entrenar todos los días, de meterle, de no importa la situación, de si tenemos o no tenemos determinados recursos, hacen que el jugador le mete un extra y, bueno, después en la cancha esa desventaja de entrenamientos que tenemos nosotros no se vea reflejada. ¿Conocías a Daniel o a Berlay? ¿Tenías algún dato de los técnicos? No, no, los conocí, los conocí ahora que llegué acá, sí, tenía datos, es un técnico que hace muchos años está acá en la institución, así que, nada, contento, contento ahora y con muchas ganas de aprender de ellos. Bueno, ¿y de Peñarol qué te dejó? Y Peñarol, casi toda mi carrera la hice ahí, hice inferiores. ¿Sos de Artigas, no? Soy de Artigas, hice inferiores, debuté, me fui, volví, la verdad que tuve muchos años, tuve los buenos, los malos, mi primera experiencia a los 18 años llegamos a una final de Copa Libertadores, después, bueno, me fui a Italia, vuelvo, con altibajos, ¿no? Me tocó salir campeón, me tocó momentos difíciles, la verdad que en Peñarol me ha tocado vivir de todo. Bueno, está bien, estamos hablando con Emilio Maquichen, es uno de los jugadores que se integra al plantel en este Cerro Largo, sabido es la ida de Hugo Magallanes a Nacional, a propósito de Hugo Magallanes no está en la plantilla de los convocados para este fin de semana enfrentar a Defensor Sporting, ya de arranque en casa y te habrás enterado que Cerro Largo en casa en el apertura se hizo fuerte y no perdió ningún partido. Sí, sí, este, bueno, ojalá sigamos con esa racha, ¿no? La idea es hacernos fuerte, hacernos fuerte con nuestra gente, ¿no? Con la gente de acá, este, con esa idea de que nos sigan apoyando y, bueno, que sigamos alargando la racha esta que tiene Cerro Largo. Practicaron en el Campestre y también practicaron en el Estadio. ¿Qué te pareció el Estadio, Villa? Estaba bastante bien, este, justamente nos tocó, nos tocó ayer nada más entrenar ahí y, bueno, pudimos hacer un poco de pelota quieta y algunos que otros trabajan con los entrenadores, pero, pero está bien. Sí, el que no esté ni Nacional ni Peñarol en la serie, ¿eso es importante para el club o hay que jugar contra todos? No, o sea, tiene su, su ventaja y su desventaja, o sea, a mí, por ejemplo, me gusta, me gustaría jugar contra Peñarol y contra Nacional. Es un partido muy entretenido y que todo jugador de fútbol quiere jugar. Claro. Este, obviamente, son rivales fuertes y si te pones a pensar y querés pelear el título del intermedio, es un plus que no esté en nuestra serie y que podamos jugar con rivales, digamos, del tú a tú más parejo con nosotros, ¿no? Está bien, ya vamos a seguir con Emilio, este, hablando de Cerro Largo, les cuento que, hablando de fútbol de salón, va a haber actividad en Río Branco y también en 33 para equipos que tienen que ver con nuestro departamento. En cuanto a la Federación de Fútbol de Salón, el equipo de INVE 74 va a jugar este sábado en 33, allí va a jugar el equipo que dirige Fernando Tort, mientras que el equipo de Río Branco recibe a Peñarol en el gimnasio fronterizo. Allí es uno de los partidos que atrae la atención en la fecha número 10 del campeonato uruguayo, donde comandados por Elio Fabián Hernández, el popular Mincho Hernández, el equipo va a jugar a las 19.30, el equipo de mayores, mientras que el equipo de menores lo hará a la hora 21 frente a Peñarol. Hacemos una nueva pausa y venimos para seguir hablando con McEachan de Cerro Largo y de el debut ante Racing este sábado a las 3 de la tarde.